Hola amigos y televidentes de MiraTV, es Sari tu diosa doméstica y para el Día de las Madres todos nosotros en MiraTV hemos decidido reconocer a las mamás muy especiales, tan especial como la mía, en la Bahía de Tampa y en Orlando. Pero para poder reconocerla estamos contando con ustedes, nuestros televidentes, para encontrar a esas mamás ejemplares y especiales. Ustedes las nominan para ganar premios y certificados de regalos especiales de nuestros patrocinadores con un video de 15 a 30 segundos máximo explicando a nosotros por qué ya es tan especial y merece ser reconocida. Todos los videos serán posteados a Facebook y algunos elegidos para salir al aire en Buenos Días Latino. El video puede ser desde tu mismo teléfono y subido directo a Facebook o YouTube con el hashtag MiraMiMamá. Acuérdense de hacer su video público en tu página de Facebook o YouTube y compartir el link y video en la página de MiraTV Tampa o MiraTV Orlando. Y también lo puede enviar a info arroba buenosdiaslatino.com para registrarla en el concurso para ganar. Suerte a todas las mamacitas y las ganadoras serán anunciadas el 8 de mayo en Buenos Días Latino y en Facebook. Nuestra ganadora recibirá regalos valorizados en más de $1,500 dólares. Gracias a todos nuestros patrocinadores, nomina a su mamá para el concurso de MiraMiMamá y reconozcala en una forma muy especial este año. Gracias. 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 Gracias.